A ritmo de son, junto al pincel del artista y con la sonoridad del piano, se disfruta del arte guantanamero en la Plaza Pedro Agustín Pérez. Una velada dedicada al séptimo seminario internacional por la paz y la abolición de las bases militares extranjeras. De esta forma, 87 delegados de 25 países conocieron los ritmos autóctonos de la más oriental de las provincias cubanas. Entre Kiribá, Nengón, tumba francesa, rumba, la mítica Guantanamera, conjuntamente con piezas antológicas musicales y la buena poesía, el reclamo por la paz mundial se hizo latente de la mano de la cultura. Un espacio que concluyó con la actuación del cantautor también guantanamero, Waldo Mendoza. La cita marcada por la exquisitez de la apuesta, imbricó al talento joven y avesado local para confirmar la fuerza de este país bajo el precepto cultural que posee la nacionalidad cubana. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.